¿Qué es la panadera ecofeminista? La proclamada ecofeminista Louise Ragged está empleando la orina de las mujeres recolectada de los baños públicos para hornear pan. Si bien la idea de Ragged puede sonar excéntrica a un nuevo estudio publicado por la Agencia de Planificación Urbana de Francia, presenta un caso convincente para su utilización. El documento afirma que 29 millones de hogazas de pan podrían hornearse diariamente con orina pública, con lo cual podrían ahorrarse 703 toneladas de nitrógeno utilizadas en fertilizantes artificiales por día. Ragged cree firmemente que la orina rica en nutrientes depositada públicamente día tras día es una mina de oro que no debe desperdiciarse. Como empresaria detrás del pan de recitos de oro, la científica cosecha regularmente los desechos dorados de los urinarios femeninos en el Distrito 14 de París para fertilizar su trigo. Ragged espera romper tabúes sobre el excremento con esta empresa y presionar visceralmente por más ambientalismo. La orina es un gran fertilizante, es un líquido descuidado generalmente, descartado como desecho. La orina contiene importantes cantidades de nitrógeno, potasio y una lista de otros nutrientes que las plantas extraen del suelo. Para Ragged es bastante desconcertante que tal riqueza de elementos beneficiosos se desperdice. Según RT, ella cree que la orina pública debería tratarse como una mina de oro. Para aquellos de nosotros que todavía no hemos podido probar su pan, no está claro cómo la orina afecta el sabor. Aunque comúnmente se cree que la orina es estéril, ha habido un debate científico sobre el tema que podría hacer que los clientes potenciales duden en intentarlo. Además, los informes de virología que indican la presencia de COVID-19 en las alcantarillas de París, podrían presentar otro obstáculo para la idea. Como tal, la ingeniera ha implementado un paso adicional para garantizar la limpieza del líquido. Ragged diluye el ingrediente 20 veces antes de aplicarlo a su trigo. En términos de su feminismo ecológico, la decisión de Ragged de emplear exclusivamente orina femenina, en su primera aventura en el campo antes de comenzar a hornear pan con orina de los baños públicos, Ragged desarrolló Marcel, un orinal femenino que reduce el tiempo de espera para baños de mujeres en eventos públicos. Ragged aún no ha dado el salto a las heces como ingredientes para hornear. A diferencia de la orina, por supuesto, las heces son un desastre cargado de bacterias que ninguna cantidad de dilución convencería a los clientes a probar. En cuanto a la orina que cosecha, el líquido puede almacenarse durante tres meses debido a su naturaleza en gran medida estéril. Con la información.